Este viernes 27 de junio, el Partido del Trabajo oficializó su adhesión y respaldo al proyecto político y social de Gustavo Díaz Sánchez en la región de la Cuenca del Papaloapan, en el que además reconoció a su esposa, Araceli López de Díaz, como principal promotora de las actividades y esfuerzos del PT en víspera de los comicios electorales del 2024. En este encuentro, celebrado en un salón social de Tuxtepec, activistas, líderes sociales y expresidentes municipales celebraron la alianza entre el PT y la familia GDS, que busca consolidar una base política que le permita caminar en la ruta de la Cuarta Transformación, dijo en su mensaje de bienvenida Miriam de Los Ángeles Vázquez, diputada local del PT y presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado. Muchísimo respaldo de toda esta gente tan firme, que quiere mucho al señor Gustavo, y creo que así tiene que ser. En esta vida tenemos que ser agradecidos con la gente que nos ayuda. Y cuenten con nuestro apoyo, compañeros. Vamos a caminar hacia la ruta de la Cuarta Transformación. Al tomar el micrófono, el coordinador estatal del PT, Lenín López Nelio, dio la bienvenida a la estructura política de Gustavo Díaz Sánchez, popularmente conocido como El Gato, y precisó. Les damos la cordial bienvenida. Bienvenidos al PT, bienvenidos a la Cuarta Transformación. Quiero también expresar que consideramos una injusticia lo que hoy vive Gustavo, una injusticia que se fabricó, delitos que se fabricaron. Por eso, también representamos aquí nuestro respaldo y apoyo en la ruta legal. Se los decimos con claridad, vamos a mantener la coordinación para los esfuerzos legales. Y es que, tal como se recuerda, Gustavo Díaz fue sentenciado a 70 años de prisión, acusado por un doble homicidio. Por otra parte, López Nelio le pidió a la señora Araceli López de Díaz hacerle llegar un saludo y su reconocimiento a Gustavo Díaz, a quien considera como a su amigo. Y respecto a su ex partido político, el PRI señaló. El PRI, que muchas veces recargó en esta estructura de Gustavo su trabajo territorial, se va a colapsar en las siguientes elecciones. Si hay alguien que pierde con esta decisión, es el PRI. En su discurso, Araceli López de Díaz, quien fue ovacionada y abrazada por la concurrencia presente, se presentó de la siguiente manera. Como ustedes saben, el grupo GDS, que encabeza mi esposo Gustavo Díaz Sánchez, ha sido gestor de programas y proyectos en beneficio a su gente. Por ello, buscando alternativas de seguir trabajando de la mano de nuestro pueblo, agradecemos la invitación que nos hace el movimiento territorial del PT en Oaxaca, a unirnos a esta lucha de bienestar para el pueblo oaxaqueño. En el marco del evento, expresidentes municipales como Raimundo Rivera de Loma Bonita, Fernando Vicente Cruz de Valle Nacional, así como líderes de la izquierda de la Cuenca del Papaloapan, como Marco Antonio Gómez de Soyaltepec, Guillermo Guardado Campa, Lupita Santos y Alberto Alvear Morales de Tustepec, entre otros, celebraron la coalición PT-GDS, con la cual buscarán consolidarse para los comicios del 2024. Como dicen los compañeros de la familia GDS, hoy se une a la familia de la Cuarta Transformación y en Valle Nacional, pues, seguiremos esa lucha. Creo que es importante que hoy respalde toda esta comunidad, todos estos compañeros, a un proyecto que formó Gustavo, y que como amigo de Gustavo estamos con Doña Chely, estamos con la familia de Gustavo, y vamos a poner nuestro granito de arena en lo que se necesita en Valle Chely. Pero Loma Bonita es 100% Oaxaca, y también Gustavo nos lo dio mucho en el municipio cuando yo estuve en mi gestión. Entonces, para mí es un orgullo y un gran honor ser amigo de Gustavo, y por supuesto que el apoyo de Loma Bonita, comía totalmente. Hoy yo creo que desde la mañana que hemos estado con ustedes, con su alta presencia, les hemos demostrado lo que decía mi amiga de San Pedro, somos una familia, quiere decir, que seguimos un líder. Que bien, trae una playera tricolón, pero yo creo que los que estamos aquí, nunca pudimos habernos marcado con un partido, porque aquí los que estamos, hay de muchos colores. Por lo tanto, no somos periodistas, somos gatísimas. Y donde Gustavo vaya, ahí viene. Todos ellos, en sus presentaciones, reconocieron el trabajo político y social de Gustavo Díaz, el gato.